¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a Los Hermanos League El día de hoy chicos les traemos un nuevo video de compilación de momentos de la vida real A los cuales se les ha acoplado un bonito sonido de Minecraft Así es chicos, así que ya saben, revienten ese botón de likes para más videos de estas compilaciones Porque están bastante buenas y sabemos que a ustedes les gusta y les dan bastantes risas Es algo bastante diferente aquí en el canal y la verdad está muy muy bueno Así que bueno, revienten el botón de likes y vamos para allá a ver con qué nos sorprende el día de hoy ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!